Ya son varios días que el cantón de Pérez Celedón se posiciona en el lugar número uno con más casos activos de COVID-19 en la zona sur. El reporte del Ministerio de Salud a este 30 de noviembre informa que en este cantón se registran 12 casos nuevos, llegando a 1.044 activos, 13 fallecidos y 243 personas recuperadas. Le sigue en casos activos corredores, que sumó este lunes uno más, registrando 497 activos, 857 recuperados y 13 decesos. En tercer lugar está Buenos Aires, que contabilizó hoy un caso para alcanzar las 444 personas con el virus activo, 45 recuperados y 11 muertos. Le sigue Golfito, que hoy no sumó, tiene 350 activos, 279 recuperados y 2 fallecidos. Cotobrú sumó uno más para 238 activos, 88 recuperados y 6 fallecidos. En último lugar está el cantón de Osa, que no sumó casos este lunes, 225 activos, 207 recuperados y 15 fallecidos. Con esos datos, en los seis cantones ya 60 personas perdieron la vida por el COVID-19, mientras que personas con el virus activo suma 2.798.